Atatasu? 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 13.90 Atatasu? 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 No me he dado cuenta, me ha salido la E. Me he pinto un 2-6-3. Yo cruzo, eh. Ah, se ha metido el 2-6-3. Si. Eh, atento aquí, porfa. Si, si. Va a estar en medio otra vez a tiro. Y el Mutz. No lo veo. Ya está de abajo. Más alto que tú no lo veo. Ah, vale. No lo veo. Ah, 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 ah. Ah, corre, corre, corre. Dios, trackea dos veces. Tienes que correr, eh. Hay que irse. Corre, corre, corre. Tío, un tiro. Estoy aquí para tragarme los tiros por ti. Y... eres ruso. No te la voy a traer ni una vez. Corre, 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 corre. Hacia el bachat. Pues si, el 3 está por ahí. Tiene que rebota el bachat. A ver si tiran para atrás para disparar. De vuelta. Yo he vuelto a tirarnos de aquí. Da igual detrás. Tienes que tirarte de aquí, eh. Hacia su base. Pírate de aquí. Sí, sí, sí. Voy, 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 voy. Está bien, tírala de igual. Si viene aquí el 263 y no rusea te va a matar. Voy a pintar yo. 263 está ahí. 263 se ha defendido. 27 está aquí. Vamos, sube, Hapo. Vamos, no sube. No tengo la matriculación, 27 es heavy. No puede ser como he fallado este tiro. LOL. Me rebotan todas hace muertes de heavy, tío. La matricula, la hit, la cara, eh. Tengo 27 heavy. Te esperabas. Lo bueno es que no me han rebotado a mitad la suya. Vigo, Rasha. Te iba a decir, eso es más complicado, pero Rasha. No, estaba yo en buenas posiciones. He puesto el tanque muy bien. Y... 361. Arty, ¿no? Sí. Normal. Vale. Van a matarla. Bueno. Ruseo rápido. Hoy ha sido peor. ¿Ha sido mejor? Sí. Esos tiros mínimos... No me agradan demasiado. Tira uno por encima de 3.000. La media. ¡Vamos! ¡Vamos! Tira uno por encima de 3.000. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!